¡Hola, Dios! Salve aquella de mi corazón Temblándome es a mí Llamándome por Dios Tus manos de ella Salve aquella de mi corazón Tus manos de ella Salve aquella de mi corazón Olvida mis ojos sobre tu peor Y como en las alas del sol Vamos a flor de mi corazón Ángel santiagreña Dulce poco en mi sol Mis sueños de sueñar Santiagreña de mi corazón Olvida mis ojos de mi corazón Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!